Esta no esta, esta no esta Va, a, o, 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 eh, eh, va, va, va 3, 2, 1 Bueno, bueno, mira, esto persevera Iron Lemus viene puto, hablaron de madera No importa, de allá ya salió esta fiera Que van los raperos manos cortados con la misma tijera Y la mierda se viene si lo ven Porque sabes que entonces en esta mierda me la pela ¿Qué es lo que va a hacer para que le duela? Lo voy a cortar porque está hecho de la misma tela De los demás que pasaron, si lo ven Porque saben que entonces me tocó con Rubén Pero preguntan quién Llegó Alejandra, estamos en el inverno La mierda que ya viene, por favor, que se pica La mierda que viene y es con la estética Lo quiero trasquilar, termina en urgencias médicas La mierda que viene va a contar de las tijeras Pero claro, mira, soy realista Tú no vas aquí en la pista Deja de ser rapero, dedícate a ser estilista Pero bueno, niero Claro que sí, que yo vengo y persevero Con esa cara de ser un ratero Al menos cambió cuando con esto se cortó ese mes ¡Cambio! Un minuto con temática No aguantó ni un minuto, le falta la práctica Mira, que yo lo mato en la pista Me dieron este objeto Que hijueputas tan racistas Que la rima lo de tono Que la rima yo que soy capaz Mira que lo parto en el compás A él le encanta el banano Y si lo pongo acá le gusta más O sea que para donde vas No me sacio Te faltan las defensas Te falta el potasio Yo con la misma tijera Y yo no tengo la máscara Y tú no eres un rapero Solo eres de cáscara El contenido está vacío El niño no se mete, mira Así que yo no confío Yo me voy del viaje Esa es la intención Y ahí don, dame la mano Tu premio de consolación No lo recibe, sabe que ya pierde Que la rima mira que no le recuerde ¿Se acuerdan del tema anterior? Por favor Después de esto a los bananos Les cogió terror Así que la vuelta es muy sencilla Si no aguantas un minuto Y solo sueltas muletillas Tú sabes que solo es una escoria Siente hacia comer banano y zanahoria Pa' mejorar la memoria ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero bueno, no está en condiciones Porque ya sabe que este rapero viene Pero bueno, yo lo corto en demasiadas proporciones Este perro, el Kamasutra en posiciones El niño ya la droga me le jodió los pulmones El Kamasutra todas las posiciones El niño aquí se jodió Porque yo conozco todas las páginas Y tu mamá fue quien me la enseñó ¡Tiempo! En la rima con el tema que dieron no alcanza Pásame las tijeras En la batalla le corte las esperanzas Escuche, escuche Dime que ya sabe que no le muere ya nadie Y ni te escuche, cabrón Ya lo escucho Entonces vamos a ser realistas Escuche Que soy tu puta cristonita La de las madres Y cuando rapea otro llora Cuando la de las madres la grita En esta rima se da Es diferente Si escuches el tema Tú no tienes habilidad Ponte a bailar El niño sabes que lo hace así Y dice que es capaz A él le encanta bailar así Pero si solo le resta detrás Si solo le resta detrás Pero que son esos pensamientos Te vas a volver homosexual Al final habla tu concepto Pero bueno, normal Por favor, lo digo Se va a volver internacional Y con estas tendencias Arcano es un mejor amigo ¡Arcano es un mejor amigo! En la rima lo que diga Si es mi mejor arriba Porque estoy arriba Soy en grande liga El niño dice de arcano Y es la vaina Yo arcano Conformate Con los traves De lo vaina Pero vaina Pero amiga Sabe que estamos haciendo Mujas aquí Nos estamos fundiendo Mujas de mi vida ¿Qué está entendiendo? ¿Qué es la mierda? ¿Qué la gente está diciendo? Está la gran liga Perdió contra Puerto Rico Papito, ¿estamos rompiendo? ¡No estamos rompiendo! 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 Aquí es un rebano Perdí con Puerto Rico Pero igual yo te gano Y se pone a llorar Si le menciono a ser peruano Al peruano Pero claro Aquí hay una cosa cierta Que hablamos Internacionales en la huerta Me hablaron de peruano Y se recuerda Escoño habló de algo Aquí está la paloma muerta Aquí está la paloma muerta Y yo lo asimilo Bailar como un idiota Niño no es tener estilo O sea que me quiere meter Mira que está paloma muerta Pero mira que me encontré Una paloma muy negra Acostada en mi huerta ¡Gracias!